Tan solo quiero escucharte, Señor Sin ti me siento perdido Mi alma anhela tu dulce canción Como apacible silbido Vine al huerto sediento de ti Y un corazón expectante Esperaré hasta escuchar tu voz Hasta que el alba anuncie la mañana Me quedaré rendido en la oración Rodeado por tus brazos de amor Tan solo quiero escucharte, Señor Sin ti me siento perdido Mi alma anhela tu dulce canción Como apacible silbido Vine al huerto sediento de ti Y un corazón expectante Esperaré hasta escuchar tu voz Hasta que el alba anuncie la mañana Me quedaré rendido en la oración Rodeado por tus brazos de amor Esperaré hasta que el alba anuncie la mañana Me quedaré rendido en la oración Rodeado por tus brazos de amor 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 Fue tu voz la que separó Rodeado por tus brazos de amor Fue tu voz la que hizo todo nuevo Todo nuevo en mí Fue tu voz la que me enseñó ¿Quién era yo? Tu voz Fue el llamado de tu voz Fue tu voz La que separó las tinieblas de la luz Fue tu voz La que hizo todo nuevo Todo nuevo en mí Fue tu voz La que me enseñó que era yo Tu voz Tu voz Tu voz Esperaré hasta escuchar tu voz Hasta que el alba anuncie la mañana Me quedaré rendido en la oración Rodeado por tus brazos Te alba anuncie la mañana 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 Te alba anuncie la mañana